Yo soy José Francisco Lara Torres, vengo de la Ciudad de México, represento a la Secretaría de Educación Pública, estoy en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Me da mucho gusto estar aquí en Tocatí, porque es un festival que nos beneficia mutuamente tanto a México como a Italia. México tiene una preocupación muy grande por la preservación de sus lenguas y sus culturas indígenas. Ha llevado a cabo a través de diferentes instituciones, en especial la Secretaría de Educación Pública, ha llevado a cabo acciones muy importantes, tanto en el aspecto institucional como en el aspecto de labor con las comunidades. Por ejemplo, México actualmente cuenta con 11 universidades interculturales, las cuales están ubicadas en zonas que son originalmente indígenas, pero que también están propiciando que los alumnos amen y quieran permanecer en esas regiones indígenas, para que no migren, sino que sea de beneficio para esas comunidades. Estas universidades, desde que se han creado, han estado formando a varios alumnos en licenciaturas o en carreras que permiten desarrollar los recursos naturales de esas comunidades. La cultura, por ejemplo, se ha estado fomentando las relaciones interculturales, la comunicación intercultural, el turismo ecológico, para aprovechar al máximo la diversidad biológica que tienen estas comunidades y también cultural. Ahora en Tocati nosotros consideramos que estamos dando un paso muy grande porque es la presentación de esta gran diversidad cultural y lingüística de México, ahora a través de los juegos, lo que nos permite dar a conocer esta riqueza cultural que tiene México. Nosotros también, como México, nos vemos beneficiados en el Festival de Tocati porque estamos en contacto con una cultura que para nosotros es muy importante, una cultura que nos ha aportado a través de los años bastantes cosas en lo que se refiere a literatura, en lo que se refiere a las artes. Y ahora el poder estar aquí con ustedes en Verona, sentir la amistad de las personas de Verona ha sido para nosotros muy importante, muy impactante ver cómo reciben las manifestaciones artísticas de México cuando han estado tocando, o sea, los mariachis, las personas que han estado interpretando alguna música o las danzas tradicionales de México. Por eso, para nosotros es un gran beneficio y un gran acontecimiento el poder estar aquí con ustedes. Y esperamos que Tocati pueda seguir durante muchos años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!